Bien dicen, árbol que nace torcido, jamás su tronco entereza. Y eso es lo que le puede pasar a Zoe por grosera. Y se trata de una niña que seguramente ya la viste en redes sociales porque ha comenzado a hacerse viral esta semana. Porque la verdad se pasó aproximadamente 10 años. Ella está viajando en el autobús con su abuela y su papá. En realidad se desconoce hacia dónde iban, pero se dice que eran de Monterrey, Nuevo León. Oigan, pues resulta que la niña de repente empieza a insultar a su abuela y la empieza a golpear. Una niña de 10 años, ¿se imaginan? Me vale. Me vale. Se te veas como es mí. Ella la tiene bien. No me entiendo. Zoe, ¿qué tienes niña? Señora, ya es mucho ya. Ya, si no la detienen, le voy a pegar yo porque no tiene por qué venirme golpeando. Porque se me tienen problemas. ¿En serio que estás enferma de la cabeza, criatura? No soy enferma. Sí está mal de la cabeza. No quiero decir que nada. Sí está mal de la cabeza. No mal de la cabeza. Lo increíble de todo esto es que el papá no hace nada e incluso tienen que intervenir otros pasajeros para regañarla y tratar de poner orden, aunque no pueden. También le jaló el cabello a otra pasajera. La verdad es increíble cómo puedes ver este video y te dan unas ganas de enderezar a esta niña, pero de un cachetadón por grosera. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.